9 de la mañana, 22 minutos, 9 y 22. Seguimos aquí en Ampliación de Noticias. Bueno, se ha presentado ya el protocolo para intervenir las llamadas narcoavionetas, un protocolo de interceptación de estas aeronaves sospechosas o de narcotráfico, aquellas que están no identificadas. Y vamos a hablar de eso con el Teniente General de la FAP, Ingemar Narro Christen, que es comandante de control aeroespacial del Perú. Bienvenido. Muy buenos días. Muy agradecido de estar acá con ustedes para poder difundir un poco más de esta ley 30.339, que es una ley recientemente ya implementada, que lo que busca es el control, vigilancia y defensa del espacio aeronacional. ¿Cuántos pasos tiene este proceso, este protocolo de intervención? Este tiene cuatro medidas y cinco fases. Indudablemente, cada una de estas medidas y fases, nosotros hemos trabajado muy al detalle en una forma de vida con los diversos sectores, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Relaciones Exteriores. Y cada una de estas fases se hace de una manera progresiva, de tal manera que nos va a permitir seguridad en el accionar para poder realizar las operaciones en una forma muy segura y preventiva. Todos estos marcados por el incidente que llevó a que se proscribiera justamente en el derribo de avionetas, ¿no? Cuando por error creo que fue derribada una avioneta que llevaba a un pastor protestante con su familia, además norteamericano. Sí, indudablemente en esa ocasión fue una secuencia de eventos que dieron como resultado esta situación muy lamentable. Para evitar todo este precedente anterior del año 2001, nosotros hemos incidido mucho en la prevención y en la progresividad de las fases que realizamos. Para evitar cualquier error humano, buscando siempre la línea de comando de las comunicaciones que existan desde tierra con las aeronaves y con el comando operacional de defensa aérea, quien es el que dispondrá la ejecución progresiva de cada una de las fases. Por ejemplo, ¿se identifica una nave que le parece sospechosa? ¿Se comunican con ella por radio? ¿Qué le dicen? ¿Identifíquese? ¿Díganos qué está haciendo? Claro. Existe una primera medida que viene a ser la parte de lo que es identificación y esta consta de tres fases. En la primera fase de esta medida, la aeronave interceptora se va a acercar a la aeronave interceptada, se pondrá a una posición de distancia aproximadamente 300 metros para que esta la pueda visualizar. Posteriormente pasaremos a una segunda fase, lo que permitirá que la aeronave interceptora se desplace muy cercanamente a la aeronave interceptada para que pueda identificar su matrícula y demás señales que pueda tener esa aeronave. Una vez identificada, constatada, y no solamente visualmente, sino constatada con el personal en tierra de la originalidad de todo el evento, porque podía estar, por condiciones metrológicas, desviada de su ruta o alguna de esas condiciones preliminares que pueda dar, la aeronave interceptora se retirará. Esa es la primera fase. Hemos hablado hasta ahora teoría. Pasemos a la realidad de los hechos. Se dice que cada día hay varias avionetas que llevan cocaína del Perú a Bolivia. ¿Ustedes tienen datos sobre esto? Sí. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con el comando conjunto, del cual dependemos en la parte operativa. Igualmente, la Fuerza Aérea ha hecho muchos ejercicios en los cuales han permitido comprobar a través de nuestros sensores ubicados en la zona del oriente peruano, específicamente. Tenemos sensores que cubren todo el Braem, haya niebla o no, caiga granizo o haya lluvias o no. Día y noche podemos tener control sobre nuestro espacio aéreo en el Braem. En este momento, nosotros tenemos un sensor ubicado exactamente en Puerto Maldonado que nos permite, de acuerdo a su capacidad, un área de poder vigilarlo. Pero adicional de ello, el comando conjunto con la Fuerza Aérea y las otras instituciones han trabajado con otros mecanismos que nos puedan predecir el ingreso de estas aeronaves y nosotros, en una forma proactiva y conjunta, podamos actuar para poder detener y tratar de paliar y de frenar los ilícitos que se presentan en las zonas. Derribar, para ser claros, derribar los aviones que se resisten a la autoridad de la Fuerza Aérea. Lo primordial de esta ley y el fin de esta ley es una ley disuasiva. El último recurso será la neutralización de la aeronave. Derribar. No le gusta la palabra, parece, ¿no? El término que nosotros siempre hemos buscado emplear, que es el más acorde, es la neutralización. Porque neutralizar significa, de alguna manera, afectar el vuelo de la aeronave. No en algunos casos va a llegar al punto final que usted indica. Lo que buscamos nosotros es persuadirla, disuadirla, y si llegaríamos a este último recurso, que es lo que no queremos realizar en una forma continua, vamos a llegar a poder infligirle daños. O sea, se dispara de tal manera que lo obligan a bajar. Así es. No necesariamente... Así es. Pero previamente, a llegar a esta fase última, existe la fase de intervención y la fase de persuasión. En todos estos momentos o fases que van ocurriendo, los pilotos tratarán de comunicarse radialmente con las frecuencias establecidas en las regulaciones aéreas del Perú a través de las publicaciones de información aeronáutica que ya fueron indudablemente difundidas el 7 de enero a través de la EJAC, lo que significa las regulaciones aéreas peruanas, y lo que significa las publicaciones de información aeronáutica el 8 de enero de este año. Ahora, ¿y cuánto tiempo debe pasar, digamos, un máximo de tiempo entre la primera intervención y la decisión final? ¿Cuánto tiempo le dan a ustedes para descartar todo? Es una secuencia de eventos progresivos. Ya, pero que es que minutos, nada más. Claro, son minutos en los cuales el Comando Operacional de Defensa Aérea tendrá una comunicación directa con el componente aéreo de la zona, con las jefaturas, en la línea de mando, lo que permitirá progresivamente ir pasando de fase a fase. General Narro Cristen, ¿qué cosa pasa? Porque esa palabra disuadir lleva a creer, uno puede temer que se trate de que las avionetas simplemente vuelvan a su base y no hablemos más de ella, sabiendo que hay cocaína adentro. Por eso uso la palabra derribar. Usted sabrá mejor que yo que hace tres semanas una avioneta fue obligada a aterrizar y adiós, todo el mundo desapareció. Y nuestro Ministerio de Defensa informó que habían sido protegidos por los campesinos locales. Quiere decir, la avioneta aterrizó, pero la coca se fue con los que estaban adentro. O sea, no ganamos mucho si no somos capaces de actuar en el terreno también, hacer que aterrice y si no ha sido derribada, capturar a la gente que aterrice. Sí, indudablemente el Comando Conjunto está realizando los trabajos correspondientes con los medios policiales, el Ministerio Público, para prevenir y poder frenar este tipo de actividades tanto en tierra como en el aire. Lo que nosotros buscamos claramente es cortar el puente aéreo que existe actualmente en la frontera del nororiente en este caso. Yo quiero hacerle una última pregunta bastante indiscreta, pero tiene usted derecho a decir que no la contesta. ¿Qué sintió usted como responsable del espacio aéreo peruano cuando un avión F-16 turco derribió un avión militar ruso que estaba violando su espacio aéreo hace pocas semanas? ¿No va a ser? Indudablemente la soberanía de cada país debe ser respetada. Y eso es lo que nosotros buscamos con esta ley, que nuestra soberanía y el control del espacio del Perú sea respetado para que no se realicen más vuelos ilícitos y no ingresen a aeronaves sospechosas. Muy bien, muchas gracias al Tenente General de la FAP, el Inquemar Narrocriste, por hablar con nosotros de este protocolo de intervención de las naves sospechosas de estar sirviendo al narcotráfico. Nos preguntan sobre esta investigación que han hecho...